¿Cómo estás Diego? Justamente nos encontramos en este momento con el encargado ya de lo que es el jefe de unidad de planificación y control fiscal, el Juan Carlos Ross, sobre el vencimiento allá al pago de impuestos correspondiente a la gestión 2017. ¿Cómo está? Muy buen día, estamos en vivo para Vía y la Televisión. Por favor, si nos puede indicar cuándo sería este plazo y a qué se ve. Claro que sí, recordar a toda la ciudadanía que el día 28 de diciembre se vence el plazo tanto del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos, automotores, como de las patentes municipales. Este viernes, ¿dónde podrían acercarse las personas para tener más información sobre el detalle? ¿Qué es lo que tienen que llevar? Es muy sencillo la cancelación del impuesto, puede cancelarlo en cualquier entidad financiera, portando con una boleta anterior o el número de placa. Asimismo, si es que no se cuenta con la totalidad del importe, puede hacer un plan de pagos, puede suscribir un plan de pagos, a efecto de que pueda cancelar hasta 36 meses, plazo del impuesto. Para esto se tiene que dirigir a nuestras plataformas, una de ellas está ubicada en el edificio del ex Banco del Estado, que se atiende desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche, de forma continuada. Y también tenemos las plataformas en las PIAX, una está ubicada en la zona sur, en la PIAX, después otra tenemos en el mercado Camacho y otra en las Torres Mall de Sopocache. ¿Todas las entidades financieras o hay algunas que están autorizadas? No, están todas las entidades financieras habilitadas para la realización del cobro del impuesto, ¿no? En cuanto al detalle de las multas de las personas que no lleguen a pagar esos impuestos, si nos puede dar información. Sí, efectivamente, a partir del día siguiente, o sea, del 29 de diciembre, ya comienza a correr todo lo que son multas, intereses y accesorios. Para eso es importante mencionar también que a partir de la próxima gestión, la Administración Tributaria Municipal tiene planificado iniciar acciones en contra de estas personas que no han cancelado el impuesto para asegurar la recuperación, ¿no? Y además se les va a iniciar procesos de fiscalización. Muchísimas gracias, le agradecemos por este dato. Ya tomar en cuenta también a toda la población de que el plazo para pagar los impuestos es solamente hasta este viernes 28 de diciembre, Diego. Andrea, además nos decía el responsable que hay algún trámite que ya se puede iniciar mediante Internet. Sí, es justamente lo que nos ha mencionado y para mayor información también dirigirse a cualquier plataforma ya de esta unidad de la alcaldía para poder tener también todos los detalles en cuanto al pago de impuestos, ya sea para los bienes inmuebles y también ya para automóviles y lo que respecta es lo que ha mencionado ya el encargado de esta unidad, Diego. Bueno, entonces ya sabe la población, este viernes 28 fenece este plazo para pagar los impuestos y a partir del 29, como bien nos decía el encargado del municipio paseño, ya empiezan a correr las multas correspondientes. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea.